Finalmente llegó la ansiada vacuna contra el COVID-19 a Puebla para proteger a los ciudadanos de este letal virus. Alrededor de las 4.30 de la tarde, 10.000 dosis de la vacuna arribaron del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México hacia la 25ª Zona Militar aquí en Puebla. En todo momento, las dosis estuvieron escoltadas por elementos del Ejército, Guardia Nacional y aquí en la ciudad fueron recibidas también por la Policía Estatal. Dentro de la zona militar se llevó a cabo la logística para su traslado a las diferentes unidades de salud del Estado. Luego de ser resguardadas por los uniformados, se dirigieron a diferentes hospitales del IMSS, Issste y Secretaría de Salud. Nos encontramos en el Hospital Regional del Issste. Alrededor de las 6 de la tarde, resguardada por Guardia Nacional, Sedena y Policía Estatal, llegó la vacuna contra COVID-19. En cada hospital, al menos un vehículo del Ejército estuvo vigilando la zona. Las dosis fueron guardadas en grandes refrigeradores dentro de los hospitales y será hasta este miércoles cuando el personal de la salud sea el primer grupo de poblanos en recibir la vacuna. Este 12 de enero será recordado como un día histórico para el Estado de Puebla, pues llegaron las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esperando que esta sea la solución de un gran problema que ha azotado a todo el mundo. Manuel Herrera, Imagen, Noticias Puebla.